Esta semana, celebridades de la Red Carpet tendrán un duelo de titanes. ¿Quién conseguirá un look épico y quién una tragedia? Esto es Fashion Police México, con Olivia Peralta, Juanjo Herrera, Ileana Rodríguez y yo, Horacio Villalobos. Bienvenidos a Fashion Police México. A los mortales les encanta ir al cine mientras nosotros disfrutamos las premias. Veamos los cinco looks de la semana que no te puedes perder. Nuestro primer look pertenece a Jennifer Lawrence vistiendo un Jason Wu en la premiere de la nueva película de los X-Men, donde esta mujer que es más falsa que un billete de tres dólares se volvió a caer. Ay, ya, Horacio. Es buena. Y además en cierto pelo, vistiendo cierto pelo. A mí me cae muy bien, pero es neta, se cae cada vez que ve una cámara o una persona o algún momento. Entonces, ¿es tonta o es falso lo de las caídas? Ay, se suene nerviosa la mujer, déjela, no la juzguen. Y les voy a contar, es la primera vez en como 10 Red Carpets que no la vemos usar Christian Dior. Ella, bueno, tiene un contrato que la obliga a usar Christian Dior por si hay imagen de la marca, pero me gusta que haya salido por fin en algo distinto. Sin embargo, ese terciopelo en primavera a mí no me encanta. Y ya entendí por qué todas en México las artistas caminan como chinchas, porque por contrato usan zapatos de catálogo. Y saben, saben, hablando de... Ya entendí, ya entendí por qué caminan así de manos. Ya entendí. ¿Qué? ¿Saben cuánto le pagaba a Christian Dior por hacer estas campañas? ¿Saben cuánto? ¿Cuánto? Pues no tengo idea. Pero seguramente fue muchísimo. Fue más que a los sexy jeans de Dana Paola y a Ninel Conde para sus zapatos. Mucho. Jason Wu es de los favoritos de Michelle Obama, por ejemplo. Y yo creo que hace siluetas muy buenas como para Michelle Obama. No creo que sea lo que más le favorece a Jennifer. A mí me encanta el terciopelo. Me encanta el terciopelo negro. Sin embargo, creo que es un poco obvio. Me gusta que ahora lo hayan hecho azul marino. Soy muy fan del terciopelo azul marino. Sin embargo, estoy de acuerdo con Oli. No creo que sea la época del año adecuada para utilizar terciopelo. Y además, no sé, estábamos muy acostumbrados a ver a Jennifer Lawrence en estos vestidos como de princesa. ¿No? Muy ampones, muy ajustados de arriba, muy ampones de abajo. Se caía. Ahora, con el vestido entallado, también se cae. Pero al mismo tiempo, creo que el terciopelo es difícil. O sea, Jennifer Lawrence tiene un cuerpazo. El terciopelo siempre hace que te das un poco más ancha. Entonces, no sé si este era su mejor vestido. Te hace caer. Bueno, a continuación, nuestro siguiente look pertenece a Rosario Dawson, vistiendo a Antonio Berardi en su visita a México para la premiere de César Chávez. Y sí, parece la madrina de Toñita de la academia. Tienen toda la razón. Oigan, yo estoy impresionada porque Antonio Berardi es discípulo de John Galeano. Entonces, tendría buena escuela. Y este trapito que nos enseña, no me encantó. Independientemente que a ella, no sé si sea el cuerpo correcto para un vestido así, ese vestido difícilmente luce bien en algún caso. Pues tendrá muy buena escuela, pero reprobó cañón esa materia. Está muy mal para ella. Le sobra tela en los costados, que se nota a leguas. No era su talla y efectivamente creo que el vestido viene a destruir el cuerpo. Porque ella tiene muy buen cuerpo. Porque además las chichis le caen en los sobacos, ¿no? No, claro. Lo cual creo que no te ayuda en nada el trabajo del diseñador para que te queden las chichis así. ¿Pareces así? Parecen dos bolsas de agua y ahora hay tanta cosa que levanta y se para. De hecho, ese es el reto de los diseñadores. Quisiera darme el beneficio de la duda, porque yo no creo que Rosario Dawson no tenga un cuerpazo. Creo que pudiera ser la pose, creo que pudieran ser los pliegues en la falda. Creo que a lo mejor no es el vestido adecuado. O que pensó que como era la premier de César Chávez, iba a ir muy bien disfrazada de Julio César Chávez, ¿verdad? La nomino, la nomino a la primera. La nomina parece concursante de nuestro versus de la semana pasada de embarazada. Exactamente. Nada más que estaría esperando dos hijitos. Bueno, nuestro siguiente look es Julia Roberts en la premier de Un Corazón Normal de la película de HBO, portando orgullosamente un Christian Dior. A ver, en la pasarela se veía muchísimo más femenino porque estaba más ajustado. Me encanta el look masculino, siempre y cuando se rescate lo femenino. Ella con este saquito más ajustado de la santa, hubiera lucido espectacular. A mí me gusta cómo se le ve, o sea, no hay por qué tenerle miedo a lo baggy, porque además tiene unas piernas espectaculares que las lucen increíbles en este vestido. Y siento que trae esta onda como el boyfriend, los boyfriend jeans, el boyfriend sweater, o sea, como que parece que te quedaste a dormir en casa de tu novio y el día siguiente te pusiste la ropa que estaba tirada en el piso. Pero que tu novio es vestida por la falda, no entiendo. El saco, Horacio, el saco, tenía frío, hacía frío en la mañana. Me encanta el peinado, me encanta el maquillaje, se ve súper joven. ¿Cuántos años tiene Julia Roberts? 45, más o menos. Hermosa, súper joven y no sé, esas piernas además con el taconcito puntiagudo nada más hace que se vea más larga. Es diferente lo baggy a algo que no es exactamente de tu talla. Como dice Olivia, en la pasarela se veía perfecto porque era otra talla. Acá como que se le soltaron unas puntadas al saco o algo y se ve pareja. A ver, esta falda es un problema porque si no está bien fiteada, como dicen en Bronzeville, Texas, parece que te ibas a echar al jefe en la oficina y llegó otro empleado y te metiste lo que sobró de la falda en la pantimedia. Eso es lo que parece. Pero es el mero, es el chiste. Bueno, pero a ella sí le quedó como eso. Pero a continuación hay uno pior. Sí, señores. ¿No, pior? No, este no es Dior, es pior. Bueno, por lo menos para mí. Irene Azuela en un look de American Apparel y bolsa H&M en la premier de César Chávez. Toda la raza se dejó ir a la premier. ¿Qué razón de tolerancia a la premier de César Chávez o qué? Oye, American Apparel me gusta cómo ha evolucionado porque en un principio eran puras como t-shirts de algodón muy simples, muy de un color, underwear y después creciendo poco a poco porque les gustó a la gente. Y ahora podemos ver estos leggings que porta Irene, aunque me hubiera gustado que lo hubieras usado con negro para darle más look glamour. A mí me encanta. Yo estoy completamente en desacuerdo con todos el día de hoy. Es que exactamente cuando uno piensa en American Apparel para nada piensas en una alfombra roja. Sin embargo, creo que el hecho que sea este estampado de leopardo con colores metálicos y tal hace que sí se vea mucho más elegante como para un look de noche. Y además pareciera que la camiseta es algo que utilizamos todos los días y que es muy fácil de ponerse y que se vea bien. Y no es cierto, tiene su chiste. Esta camiseta le queda perfecto con los leggings, me encanta el corte, me encantan las mangas. A mí el look no me desagrada, no me parece que esté mal hecho el look. Me parece que no era para una alfombra roja, pero no está mal. Mira, yo sé que a la Red Clue le gustó muchísimo, pero los de la prensa no entendían y le gritaban todos, ¿500 más el cuarto? A la única persona que yo he visto que ese look le queda bien es a Eduardo Videgaray cuando sale a vender placer los sábados en la zona rosa. Y por último, tenemos a Elle Fanning, que parece muerta en un vestido de... Sí, sí estás como muertita en vida, de George Hoveica para el estreno de Maléfica. Y sí parece la momia de Guanajuato más pequeña. Ay, es un blanco muy bonito. Es la momia de grita del museo. ¿Qué? Es un blanco muy bonito el de su piel. Pero no entiendo por qué se puso la cara de Gasparín. A ver, explícame. Bueno, te voy a decir, ella es para Miu Miu lo que Jennifer Lawrence para Christian Dior. Y ahorita la vemos otra vez en otro diseñador que está muy bien logrado. Yo sé que se viste así y demás, pero en una premiere de Maléfica, Cuentos, Divina, Fashionista, lo lograste. ¡Te nomino para la mejor vestida de la semana! Yo voy a decir que Elle Fanning es una reina y que además de ser la cara de Miu Miu, también es como medio la hija adoptiva de las hermanas detrás de Rodarte. Le encantan estos looks teatrales, le encantan estos colores pasteles, le encanta como que todo sea el mismo tono, el güero de su pelo, el maquillaje, el color de su ropa. A mí me encanta, me gusta mucho el detalle del trocado en el pelo con las florecitas. Y todas muy rebeldes ahora, ¿no? La imagen de Miu Miu ya no usa Miu Miu, la imagen de Dior ya no usa Dior. A mí me gusta, sí me gusta que a la premiere de Maléfica vaya en este rollo princesa y muy adecuado por una alfombra roja y se ve guapísima. ¿Un poco muerta? Sí. Pero se ve muerta. Sí, sí se ve muerta. Si la andaban viendo a ver si estaba respirando todo el tiempo. Sí, no, la querían enterrar, la andaban persiguiendo de galloso. Pero bueno, no se vayan que traemos una celebridad a continuación que está más repetida que Cristiano Ronaldo en el álbum de Brasil 2014. Volvemos. Cuando regresemos a Fashion Police México, coronaremos a una celebridad y nos jugaremos el todo por el todo en una nueva sección. Ya volvemos.